Es magnífica la de la gente de San Lorenzo de Almagro. El equipo local posando para los reporteros, con el Cholo Simeone. Que buscará otra victoria. Recordamos bien de ganarle a Huracán. Con claridad le ganó San Lorenzo a Huracán. ¿Qué pasa Alfio? Señoras y señores, compartimos en la voz de nuestro comentarista. El prestigio y el placer de tenerlo Alejandro Apo. Así forma San Lorenzo de Almagro. En el arco Pablo Migliore. En el fondo Pintos, Aguirre, Botinelli, Aureliano Torres. Medio campo de San Lorenzo, Rivero. Juan Manuel Torres, Leiva. El Kili, Cristian González. Y adelante el Papu Gómez y Bordagaray. El equipo que dirige técnicamente Diego Pablo Simeone. Va a pegar el zurdo González. En el área esperan Botinelli junto a Aguirre. En la media luna está el Negro Leiva. El centro va pasado al segundo palo. Busca para Aguirre. ¡Gol! 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 De San Lorenzo de Almagro! Apareció Aguirre a los 19 minutos. Cuando San Lorenzo comenzaba a complicarlo a Boca a los 9 minutos y medio de este primer tiempo, San Lorenzo le gana a Boca. Aguirre de cabeza dice que San Lorenzo le gana a Boca Juniors por 1 a 0. ¡Aguirre! Metiendo este centro, este cabezazo, no llega a Bondancieri. San Lorenzo gana 1 a 0. Primer gol de Gastón Aguirre en 13 partidos jugados en este campeonato. Y el Kili muestra, muestra la chapa. Dice, soy Cristian González, 4 de agosto del 74, jugué en el Inter. En zona marca Boca, se desespera Morel Rodríguez. Grita Bondancieri. San Lorenzo quiere el segundo gol de esta tarde. Gana 1 a 0 y quiere más. Le va a pegar el Kili. Ojo que abrieron la defensa. El centro va para Bottinelli. Ganó Botti. Le queda Aguirre. ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo Aguirre! La tarde soñada por Gastón Aguirre. ¡Ojo que abría la defensa San Lorenzo! La abrió el Kili, la bajó Botti. Botti la metió adentro. Aguirre le rompió el arco. ¡San Lorenzo le gana a Boca! Aguirre dice que a los 20 minutos y medio de este primer tiempo, San Lorenzo le gana a Boca Juniors. ¡Por 2 a 0! Gastón Aguirre, el autor del gol. Un goleador, maestro. Se hizo goleador este defensor. La pelota va al área de Boca. Bottinelli no estaba adelantado. Ahí está Bottinelli, la baja. Y el remate de Aguirre de derecha, nada puede hacer. Quiere liquidar este partido. Se viene el Papu, dovina el Papu. Urobar Cacá se le sigue el Papu. Metió para Fabi. Es el tercero, lo gana San Lorenzo. Bordagaray al arco. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo del Magro! A los 7 minutos y medio, Bordagaray pone a San Lorenzo lo más alto de la tarde. San Lorenzo le gana a Boca. Fabián Bordagaray dice que San Lorenzo le gana a Boca Juniors. ¡Por 3 a 0! A los 7 minutos y medio, Bordagaray. El autor del gol. Destacado el Papu Gómez. Muy buena jugada. Amaga. Ahí la lleva. La controla. Mira hacia el centro. No marca bien Boca en el fondo. Pero hay mucho mérito. Tenía otro pase aquí abierto de cine de zurda. Muy bien. Bordagaray. San Lorenzo le gana 3 a 0. A un Boca desnorteado. Segundo gol de Fabián Bordagaray en 10 partidos. Bord sábado. Cómo lo gritó el Cholo. Bueno. Hola.